Yo no sé qué ángel pardo se asomó por Fiorito, se coló en los picados donde él anochecía y prendado del ángel burrumín de la zurda, se instaló en el mocoso con su holgaz bluquería. Ya tramaban entre ambos portentosas hazañas con la número cinco de compinche jugada. Paternal fue la ruta de escuelita de barrio, escenario temprano fogueo y recalado. Aquel ángel errante, diabla luz en su sangre, lo hizo crack misturando travesuras con fuego, de movida brotaba el sol de su alegría, iluminando el césped que bordaba su fuego. Fue la mano de Dios y el demonio sudaca, departmando ingleses y sutiles inventos, la melena enrulada, el cabello cortito, el misterio era el mismo, la magia no era cuenta. El sur napolitano fue el sur de su suburbio, por morocho, por pobre, por desdeñado, él le ofrendó sus goles, su prodigio, sus ganas, y fue llenando el hueco del ídolo esperado. Humilló al norte rico con vital de esparpajo, con la celeste y blanca se arrió media tribuna. Les hizo un corte de mangas a los que despreciaron su canción de cuna. Desnudó a los hipócritas mandamases del fútbol, lloró, como tan solo lloran los que se juegan. Y como pasa siempre con los cristos de barro, lo colgaron con clavos en la cruz de su entrega. Y no le perdonaron ni su origen, ni su orgullo, ni ese privilegio que aún mantiene de mover muchedumbres, sin pasarse al bando de los que todo humillan, como siempre es costumbre. Los burócratas grises de aceitadas bisagras, el chantún chorulaje de amigotes en rueda, los caretas impúdicos conocidos de siempre, los escribas que reptan por las treinta monedas. Toda esa calaña los sentenció caído, como el árbol que abate el hachi y la tormenta. Le calculó la leña que de él le serviría y le hicieron noticia a sumar en sus cuentas. Pero él, él es bien de abajo, por sobre toda duda y sigue, en los gritos, en los cantos, porque el pueblo intuye que aún entre los brillos sigue siendo uno de ellos. Es el Diego, es aquel pibe del barrial de Fiorito, a la tribuna le canta con su voz, Maradona, relámpago del fútbol del mundo en un tiempo de grises picapiedras y sinuosas personas. Yo lo vi, lo vi desde el piso de una cancha alambrada, desde el alto cemento del estadio encumbrado o en la incierta ventana de una caja de luces, cuando alzaba la copa de la heroica Victoria o gritando la fiesta de otro gol festejado. Y lo vi con la bronca y el amor propio herido, sin guardarse el insulto, al sentirse insultado. Es el Diego, es aquel pibe con el ángel adentro que no se vende al diablo y al ángel no abandona. Una redonda alada fue su arma y su juguete. Es canto en las tribunas, su nombre... ¡Maradona! 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 La niatota y flomado de la escuela del potrero donde escribe la de cuero su canción de tardecitas del orzai, la que su voz cantó en la misma línea. Y un ángel de suburbio de habito escondida aprendió a tirarle un daño a la pobreza y la bruna sutileza de chanflear de por afuera la niñez. Así creció para llegar en la posición de mí a recordar el grito de un país que liberó su nombre al viento. Por eso, que mi tribuna se quedó sin verar, mostrarte Diego que te doy un lugar para cantarte cancha dentro. Diego Armando Maradón, un guerrero en la granilla, con las armas escondidas en el arte futbolero en sus pies, que en un paño albiceléste se envolvió para lucir la diez, que el pueblo le bordó en el alma, que Diego y suerte, magia, aunque pasen los noventa, que el silbazo es todo nuestro y no habrá un soplo para el fin. Mientras viva la redonda, su romance en media cancha, seducida de gambetas y caricias de botín. Móstrame el latigazo de tu puño, avivando el fuego surdo de tu salto de cometa. Llevame al revés, subidón de ojo azul, el surdo que dejaste en el Azteca. Cuando el viento se mareó con tu cintura, llamando destreza pura, te atrevió con pasitos de valer y sal. Vivo enganche por afuera, el alma en los botines, y allá por la derecha golpeó el genio con su arranque más curioso, puso el árbol entre los ojos y corrió apilando inglesa vanidad. Corrió y golpeó con algo nuestro rendiendo en él, pasión sudaca que deshizo ver lo que la historia nunca frena. Y así entendió que el fútbol vibra y late al sol del 10, y en el infarto de un final de red, Pungó el clavó y dejó un poema. Y hoy te pido, Maradona, echa el resto de este salto, que la tarde nunca se deprime la emoción. Compone la melodía con un centro de raboña, y yo un verso de volea que satura el corazón. ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!